Muy buenas noches con todos Vamos a comenzar por esta canción Y vamos a por la intro de IVERGENCIA DIVERGENCIA EN ESCENARIO Si Queremos que nos sigan para esto Vamos a crecer muy fuerte Y así comienza esta canción De donde quedaron esas promesas Que hacíamos Pero no ya sospechamos De aquella fin de noche De luna en general Dime si aún Tú piensas en Si aún sientes lo mismo por mí O toda la historia que vivimos llega a su fin Decía aún Tú eres quien Yo creí conocer Y si no es así Dímelo Dime si aún No espero por ti O si no Mi camino Y entierro el olvido Pues tú Tú Sabes como me estoy sintiendo yo Así Y si no es así Dímelo Dímelo Divergencia en el escenario De este festival de la juventud Tú eres quien Tú eres quien Y si no es así Fuerte va Fuerte va para la divergencia chicos Bravo Hermoso Hermoso Nos salió muy bien Hicimos un show Lo hicimos muy bien Quiero aclarar un poco Unas cosillas Como por ejemplo Yo personalmente no recomiendo esa escuela Pienso de que Los profesores no están A un nivel suficiente como para que No sé De una interpretación de la buena Al menos yo he escuchado He escuchado todo Todo el vídeo completamente Y no sé Pero esperaba mucho más De los profesores Sinceramente Pero bueno Este punto aparte Este no hemos ganado Ya Pero al menos Si lo hicimos muy bien Eso te digo en el concurso Pasa de que Por problemas Este De un choque de horarios Algo así La municipalidad cortó Este O iba a cortar la luz Al evento Hasta las 8 nada más O al menos Eso Es lo que quieren que nosotros creamos Pero bueno la verdad Hasta ahora solo se ha beneficiado La escuela Nosotros no Y pues por parte de Culpa de esta escuela Porque no se llegaron a organizar bien Dieron más prioridad Este A sus alumnos A sus profesores Que a nosotros El plato fuerte Que éramos las bandas Y ya pues este Prácticamente este A la otra banda Que estaba tocando después Nosotros le cortaron Antes de comenzar O sea Prácticamente lo chotearon totalmente Ahora pues este Piensan reanudar esto Pues en otro momento En su escuela Pero Se ha armado un pequeño play Porque pues o sea O sea Hace lo que le da la gana Prácticamente Prácticamente tenemos que Volver a tocar O sea Esto no cuenta Literal Lo que tú acabas de ver No cuenta Porque lo vamos a hacer de nuevo Y te deja con mal sabor ¿Sabes? Te deja con mal sabor De veras Pero bueno Espero que les haya gustado este video Y sobre todo Que te hayan Hayan podido disfrutar De esta canción propia Que es La banda divergencia En la cual Estoy de vocalista Bueno amigos Nos vemos muy pronto Con nuevos videos Y espérense Porque pronto Va a venir un par de covers buenos En mi canal de YouTube Muchas gracias Suscríbete Comparte este video Y nos vemos un próximo día Éxitos amigos Y un buen día para todos Gracias Gracias